¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, tenemos un invitado muy especial escritor, periodista una personalidad increíble así que lo tenemos a Bruno Galito hoy que va a visitar mis hermanos y hermanas del doctor Zomínguez doctor en medicina y zoología lectura del master plan para destruir la iglesia grupos del rosario o cenáculos del padre Pío de Bilbao capítulo 1, el master plan alguien dejó olvidado en mi oficina médica un sobre grande, cerrado después de dos meses nadie lo reclamó lo abrí para averiguar la identidad de su dueño lo que me encontré fue una gran sorpresa el master plan para destruir la iglesia nadie firmaba, no se daba ninguna dirección nada más que un plan riguroso para destruir la iglesia de Cristo el master plan es diabólico se dice que ya hay más de 1300 sacerdotes católicos que realmente no son católicos sino comunistas ordenados de sacerdotes pero estos no serían los reales ejecutores del plan los ejecutores del master plan serían los realmente católicos que se dejen engañar los buenos obispos los buenos sacerdotes y las buenas monjas de verdad que se dejen engañar por el eslogan de amor al prójimo tú y yo querido amigo católico son los que quieren usar el master plan para llevar a cabo sus objetivos a ti y a mí nos quieren babucar con medias verdades que son las peores mentiras para que implantemos en el mundo el amor al prójimo sin el amor a Dios a ti y a mí nos quieren usar para suplantar a Dios por el hombre para que se adore al hombre y se olvide a Dios para que se ame a la mujer y se olvide a la Virgen todo con la esperanza de que faltando el amor a Dios se destruirá el amor al prójimo y se hundirá la iglesia de Cristo te dirán te dirán que se puede ser masón y católico a la vez mentira no les hagas caso te dirán que se puede ser católico y a la vez espiritista mentira te están engañando yo conozco a muchos que se han dejado engañar con esto te dirán que Cristo es bueno pero que los sacerdotes y la iglesia no lo son mentira disfrazada es una media verdad que es la mentira más mala ya nos previno Cristo que los hijos de las tinieblas son más audaces que los hijos de la luz en esta ocasión muchos hijos de la luz se han dejado engañar con los hijos de las tinieblas alerta amigo no te dejes engañar pero Cristo también nos dijo que estaría en su iglesia hasta la consumación de los siglos y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y que el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán así es que alerta alerta y con confianza que cuentas con Cristo y con su madre María que también es tu madre el máster plan aspira a que en el año 1980 se haya destronado el amor a Dios solo que el amor al prójimo en 1980 con la astuta esperanza de que el amor al prójimo se hundirá al fallar en el cimiento del amor a Dios pero las puertas del infierno no prevalecerán y entonces en el año 1980 seguirá existiendo el amor al prójimo porque los hombres adorarán a Dios y lo amarán con todo su corazón y con toda su alma por lo menos dos personas que somos tú y yo Pedro Busqui Chico Trópico Experimental Christian Music de Parodi muchas gracias ¡Gracias!